Y en esta emisión continuamos conversando sobre el Museo Nacional de Historia Natural de Cuba y en esta ocasión, ya yo lo adelantaba, nos acompaña la licenciada Evelin Frías Rodríguez, especialista de comunicación y responsable del centro docente de esta institución. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo es? Bueno, hablemos un poco de este tema. Yo lo decía como invitado anterior con Ernesto, se acerca el verano y son muchas las actividades que se organizan y sobre todo la institución para el público. Háblanos en el caso del museo, ¿qué acciones tienen previstas justamente para este verano y en qué consisten las actividades que han preparado? Bueno, como cada año nosotros preparamos para los meses de julio y agosto un amplio programa recreativo para toda la familia y en especial para los niños que siempre nos visitan. En este año estaremos realizando esta programación celebrando el 505 aniversario de La Habana y el 60 cumpleaños del museo. Dentro de las actividades planificadas tenemos celebrar el Día de los Niños, la Noche del Museo, siempre tenemos una inauguración y una clausura, como se dice, para celebrar el inicio del verano. Y bueno, contamos con actividades como charlas, divulgaciones, tenemos también recorridos por las exhibiciones, científicos en sala, tenemos además proyección de documentales, talleres de verano. Son muchas las actividades que van a dedicar durante estos meses para toda la familia. Dentro de esta amplia programación de verano, quisiéramos también hablar de otro tema y quisiera que me hablaras de los talleres, ya los mencionabas. ¿Qué temas estarán abordando justamente los talleres? ¿Qué objetivo persiguen estos talleres? ¿Quiénes estarán al frente de los mismos? Bueno, y explícanos más la duración, quiénes pueden participar, para que la familia que esté en casa y que quiere quizás matricular en estos talleres sepa cuál es la vía para hacerlo. Bueno, el objetivo fundamental de estos talleres de verano, además de llevar con entretenimiento nuestros temas de historia natural, es para que los niños tengan un poco de conocimiento de los saberes que nosotros realizamos en el museo, trabajar también las líneas temáticas que se abordan de historia natural, el cuidado del patrimonio natural, del medio ambiente y a través de estos talleres lo hacemos mucho más factible para los pequeños. Además, con nosotros están trabajando los museólogos, los científicos que también ya están presentes en el museo y tienen varias líneas investigativas. Les puedo decir que en estos momentos tenemos matrículas abiertas para talleres como geología, fósiles de Cuba, el mundo maravilloso de los peces, manualidades, donde los niños pueden ir adquiriendo conocimientos sobre cada uno de estos temas. ¿Qué edades más o menos? Bueno, tenemos en estos momentos programas a partir de niños de 3 años hasta 12, 13, 14 años, incluso hay algunos que es para toda la familia donde pueden participar incluso los abuelos, los tíos, los niños en conjunto. Ahora, ¿cómo matricularse en estos talleres? Bueno, pueden acceder a nuestro centro, al Museo de Historia Natural de Cuba y allí pueden decidir qué talleres quieren matricular a los niños y bueno, se hace la matrícula y se hace el pago de estos talleres. Bueno, hablemos entonces de esta etapa veraniega y sobre todo en etapa donde el museo tiene un nuevo horario de visita y esto será justamente durante los meses de verano. ¿Ustedes piensan mantener los mismos o se van a ajustar según las características? Actualízame un tanto. Bueno, en estos momentos pensamos ajustarnos debido a las condiciones de la situación energética, pero en estos momentos estamos abriendo de jueves a domingo a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 y trataremos de mantener el mismo horario si no se ampliarán estos horarios en el museo. De todas formas, esta información siempre aparece en nuestras páginas de divulgación tanto en Facebook como en Instagram. Perfecto. ¿Y los días que tengan alguna actividad especial de los niños, ¿podrán marcarse ese mismo horario o quizás se puede extender en dependencia de las características de la actividad? Puede extender en dependencia de las características de la actividad. Eso tendríamos que estar allí para valorar y para compartir con ustedes estas buenas iniciativas que tiene este museo con el objetivo también de celebrar los 60 años y los 505 de La Habana. Muchísimas gracias, Evelyn. Gracias por estar con nosotros en esta revista. Gracias. Evelyn Frías Rodríguez, especialista de comunicación y responsable del Centro Docente del Museo, ha compartido con nosotros este tiempo de emisión en la revista Vespertina en tiempo real. Nosotros continuamos con más informaciones. No se desconecten.